Con el objetivo de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para uso agrario, poblacional y generación de energía, la Autoridad Nacional del Agua viene realizando importantes avances y logros en este 2020 y proyectados para el 2021. Es así que se vienen implementando los planes de gestión de recursos hídricos, que beneficiará a más de 5 millones de habitantes y 350.000 hectáreas agrícolas de las cuencas de Vilcanota, Urubamba, Pampas, Mantaro y Mayo. El objetivo es planificar el desarrollo de estas cuatro cuencas para lograr la seguridad hídrica con una inversión de más de 8 millones de soles, reduciendo así las brechas de agua potable y saneamiento, agua para la agricultura y minería, así como minimizar los riesgos de eventos extremos que corresponden a inundaciones y sequías, conservando de esta manera la calidad del recurso hídrico. Como parte del control de inundaciones, la ANA, con los gobiernos regionales de San Martín, Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, hemos suscrito un convenio de cooperación institucional para ejecutar acciones de mitigación y control durante las temporadas de emergencia por fenómenos naturales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proteger la infraestructura pública y privada, así como el abastecimiento de agua para uso agrario y uso poblacional. La inversión es más de 21 millones de soles. Para el monitoreo de la seguridad de presas, desde el segundo semestre del 2019, la ANA designó más de 8.200.000 soles para la instalación de modernos dispositivos en ocho presas en el Perú como son Poechos, San Lorenzo, Tinajones, Gallito Ciego, El Fraile, Condoroma, Pasto Grande y Sutunta. En la mayoría de esas presas se regula el agua para uso multisectorial y con ello se asegura la disponibilidad del recurso hídrico para uso agrario, poblacional y generación de energía. Y para asegurar la eficiente prestación del servicio de suministro del agua, desde este año, la ANA viene invirtiendo 13 millones de soles en la elaboración del Inventario Nacional de Infraestructura Hidráulica para riego en 40 juntas de usuarios. Asimismo, se realizará el diagnóstico y línea de base que, en un periodo de cinco años, fortalecerá la gestión técnica, administrativa y organizacional de las más de 127 juntas de usuarios a nivel nacional. El papel de la ANA en el país es de suma importancia y ante esta pandemia global tuvimos que incorporar en nuestras acciones de intervención y atención a los usuarios los protocolos correspondientes de bioseguridad, disponiendo también de materiales, equipos y presupuestos para las emergencias en atención ante el COVID-19, asegurando de esta manera la protección de nuestros trabajadores así como de los usuarios en general, garantizando al mismo tiempo el desarrollo de cada una de las actividades de soporte técnico para las actividades de reactivación económica desarrolladas a través del mantenimiento de canales y drenes que desarrolla el Ministerio de Agricultura a través de núcleos ejecutores. Somos la Autoridad Nacional del Agua y nos sumamos al lema Agua y Saneamiento, Reactivación Económica y Salud de Calidad ANA, Autoridad Nacional del Agua Gobierno del Perú, el Perú primero